¡Guau! ¡Hay demasiados peces! ¡Oh! ¡Busquemos en aquel coral! ¡Hola, amigos peces! ¿Vieron a la familia del calamar? ¡Ay! ¡Vean eso! ¿Qué es? ¡Detente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué tal? ¿Sabes dónde está la familia de calamar? ¡Oye! ¿Por qué no te enseñas la lengua? ¡Hola! ¿Sabes dónde está esto? ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Conoces alguna familia que quiera adoptar un calamar? Tranquilo. Encontraremos a alguien. ¿Ves a una familia ahí? ¡Creo que es una planta! Oye, ¿estás dispuesto a adoptar un calamar? Chispas. Está ocupado. ¡Ay, mira! ¡No hemos visto en esa cueva! ¡Quizá haya una familia ahí! ¡Tú tranquilo! ¡Tu nueva familia te va a dar amor! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un calamar adulto! ¡Sí, claro! ¡Tócalo! 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 ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Hazlo! ¿Ah? ¡Oh, sí! ¡Eso quiere! ¡Sí, tócalo! ¡Tócalo! ¡Ah! 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 ¡Una salida! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Ve más rápido! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Libertad! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Nos salvaremos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Rápido, hermano! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! ¡No! ¡Nos vamos a ahogar! ¿Calamarchito? ¡Calamarchito! ¿Qué haces?